¡Suscríbete! ¡Velasco! Ahora, Marietti. Levanta la cabeza el 6. Pone pelotazo largo, busca a Bombac. Llega Bombac, pone el centro. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Atento está Mariate. Atento para Politano. Apunta al área. Viene Politano. El centro de Politano. No, la termina sacando Mariate. No, la termina sacando Mariate. No, la termina sacando Mariate.